Hombre de pocas palabras, trabajador y soltero Dedicado a su familia, siempre entregaste tu esfuerzo Hoy cosechas en la vida, lo que sembraste hace tiempo Tu nombre se eligió Arce, oriundo de San Isidro Llegaste a ser delegado, por elección de la gente Las obras que construiste, todavía siguen presentes En la sierra y en la huerta, siempre te vimos luchar Trabajando día y noche, para poder subsistir Tu gran ejemplo lo llevo, en cada paso al subir A tu lado siempre he estado, una mujer muy valiente Señora Manuela Cuevas, mis respetos para ustedes Han caminado en la vida, demostrando que se puede Tus hijos te han demostrado, su disciplina y talento Fueron muy buenos maestros, que a la niñez educaron Los principios y valores, que en las aulas aportaron Las fiestas tradicionales, que en mayo te esperarán Para compartir alegres, llenos de felicidad Todos los contactOS Policinas phenomenon en la huerta, siempre siempre se puede ¡Gracias!